Y un jugador de refrijo puede ser la clave. Ahí está, bien sacada la tarjeta. ¡Gol! ¡Gol! En un Santiamena ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. Bueno, la verdad que le pegó con algo, mira, ¿eh? Fíjate en la trayectoria de esa pelota que nos pasa. Ahí nomás, él está por encima de la barrera. Se nos va a una velocidad impresionante. ¡Qué consuelo!